García, Cerro Largo incluye, ¿en qué consiste este programa? Bueno, es un programa en el marco del programa Uruguay Integra, es un acuerdo con la Unión Europea, administrado por la OPP, y tiene amplia repercusión nacional en diferentes aspectos, y acá en particular, bueno, muchísimas intervenciones relacionadas con diferentes aspectos de la vida de la gente, con aspectos de salud, con aspectos educativos, con aspectos recreativos, con múltiples intervenciones en el territorio, y ya hace un año y medio, casi dos años, que viene trabajando. ¿Cuáles son las principales cifras e indicadores del programa? Bueno, es un programa de unos 15 millones de pesos, de los cuales hay una subvención de la Unión Europea, una colaboración sin retorno de 8 millones 100 mil pesos, el resto es aportado por la Intendencia y por los socios del programa, y está abarcando a unas 8.500 personas, aproximadamente, 8.700 personas, en unas 19 localidades, focalizándose más en 14, en las cuales se está trabajando muy fuertemente en todo el departamento. Bien, por último, ¿cuál ha sido su balance sobre los encuentros que ha tenido con las organizaciones sociales aquí en el departamento de Cerro Largo? Ha sido muy bueno, sobre todo organizaciones relacionadas con lo económico, la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo, mejor dicho, el Centro Comercial de Cerro Largo, que formó parte de la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo, y queremos que siga adelante ese tema en el futuro. Está marcado dentro de nuestro proyecto de Sistema Nacional de Competitividad, con la Asociación Agropecuaria de Cerro Largo también, estuvo muy buena la reunión, y con el sector lechero, con COLEME, la Cooperativa Lechero de Melo, y con gente de Linale que los acompañó para, bueno, todo el desarrollo de la cuenca lechera de aquí del noreste, no sólo para este departamento, sino para el resto del país, y para tratar de que, bueno, de que esa actividad tan noble como es la lechería pueda llegar a todos los rincones del Uruguay con todos los beneficios que eso conlleva.